Y finalizamos hablando sobre tecnología de punta y en Estados Unidos pues el nuevo retrato 3D del presidente Barack Obama se convirtió en el retrato de más alta resolución de cualquier presidente que se haya realizado. El busto se hizo gracias a un proceso de recolección de datos recogidos por un equipo de especialistas en imágenes digitales en 3D. En este video quedó el momento en el que el rostro del presidente Obama es escaneado con la última tecnología desde la Casa Blanca. Para el proceso se usaron 50 bombillas LED y 14 cámaras. Expertos de la Universidad del Sur de Carolina lograron construir la réplica exacta del busto de Obama con una impresora 3D. El retrato se ha convertido en la imagen de mayor resolución tomada a un presidente estadounidense. Además Obama se ha mostrado encantado con esta creación.